Cuando va a comenzar la noche comienza tu día Maquillada con mil colores para lucir más Contame donde está lo alegre de tu triste vida Vendiendo puñados de amores pa' ganar el pan La sociedad que te corrompe luego te margina Muchacha automata del vicio para donde vas Cicatrizaron en tu cara todas tus heridas Pero la que lleva tu alma nunca sanará Desde niña te marchaste de tu casa Convencida de que habría de regresar Y hoy la vida te ha mostrado sus espaldas Tu partida sigue su recta final Coger marchita de alma infecunda Pobre criatura sin ninguna redención Sola entre la multitud Que comercia con tu amor Al irse tu juventud Baja tu valoración Baja tu valoración Baja tu valoración Sé que cuando sola estés llorarás con el alma Tu cuerpo débil de mujer ya no resiste más Y que tu orgullo y altivez tristemente se acaban A expensa del borracho aquel que te ha ofrecido más Decime cómo vas a ser cuando asomen tus canas Cuando con tu arrugada piel no puedas negociar Y en tus ojos no brilla aquel pulgor de tus miradas Mostrándote tu espejo fiel la dura realidad Pobrecita desfiguraron tu cara Hoy te tildan La clave de la sociedad Te mansilla Te han gritado que eres mala Tu partida sigue su recta final Mujer marchita Pobre criatura sin ninguna redención Sola entre la multitud Que comercia con tu amor Al irse tu juventud Baja tu valoración Mujer marchita Mujer marchita Mujer marchita